¿Qué es el objetivo de la industria creativa y cultural? ¿Qué es el uso de profesionales en diseño? La contratación acertada de utilizar gestores de diseño en su organización. Bueno, esta información es interesante para todo el mundo vinculado con el diseño, si bien la capacitación, que es la palabra que ha usado, es para aquellos directivos que se interesen en informarse sobre esta especialidad, formarse y eventualmente aspirar a asumir esos cargos dentro de las organizaciones, las empresas, incluso las instituciones. Alguien tiene que hacerse cargo de, por ejemplo, muy sencillamente, encontrar el diseñador adecuado. Esto que es tan sencillo, como dicho así, no es tan fácil, porque diseñador, cuando uno dice diseñador, no dice prácticamente nada, porque el diseño cubre todas las áreas de interactividad. Nos hemos aprovechado al profesor Norberto Chávez, que es docente de la maestría en gestión del diseño, para que de alguna manera pueda compartir todos sus conocimientos o todos estos casos con los empresarios, los administradores directivos de las diferentes organizaciones de Manaví.